Hola niños, soy profesora vía con leche. Soy un astrónomo de lo siento en inglés, ¿eh? I am anastronomer at el Gran Telescopio en La Palma, en las Canarias. Quería que ustedes escriban para mí una biografía de Galileo. I would like you to write for me una biografía of Galileo. Él fue un astrónomo y el científico muy importante. He was a very important scientist and astronomer.